y hola amigos de youtube estamos con un nuevo vídeo para el canal todo emocionado todo alegre claro que sí vamos a jugar en lobo solitario porque porque está buenísimo y que vamos a hacer el día de hoy pues vamos a tener la confianza del enemigo luego lo vamos a traicionar y ganar la partida así de fácil y así de sencillo suena pero está complicado y últimamente ahora hay jugadores más buenos no son unos peleles y la mire sí mire sí mire sí mire sí mire sí amigo 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 este es el mejor ay ay no 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 la mira se bajó 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 no 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 funcionó 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 chavales no no funcionó ya no no aparecer ya no se va a creer sí Así, así, crack Vení, vení, crack Vení, así Oh Oh, sí Oh, sí, oh, sí, oh, sí Oh, chingada Oh, chingada Oh, lezeta pro ¡Oh, chingada! ¡Oh, chingada! ¡Oh, chingada! De ladito, de ladito Amigo, te tengo que traicionar Amigo, amigo, amigo Quédate quieto Quédate quieto Quédate quieto, amigo Que yo te mato Es que la zona, amigo La zona, venía la zona Venía la zona Es que venía la zona Comprende Comprende, venía la zona Comprende Venía la zona Venía la zona Amigo mío Amigo mío Amigo mío Amigo mío Amigo mío Ah, ya Ah, ya Ah, ya Ah, ya Ah, ya Ah, ya Ah, vale, vale Ah, quiere que nos matemos Quiere que nos matemos, pero dice Ah, vale, ya, ya entendí Ya entendí, ya entendí, ya entendí A veces soy pendejo, pero Ya, ya lo entendí, ya lo entendí A ver Ah Uy, ya Ah Qué pedo, había estado atrás Y yo ni sabía Ah, ya me morí Me morí Oye, qué pedo, cómo apareció atrás mío No sé, qué pasó Uy, no, no, no Ah, mi dedo es sudoroso Ya me puso nervioso La asquerosa A ver, a ver Va a aparecer aquí Es mi internet Es mi internet Que está así Ah, sí, parece que sí ¿Vieron ese lagazo? A ver, 120 está ahorita Espero que no se suba Con 120 está bien Ah, es el del Nunca se subió la mira A la cabeza Ah, se le fue el internet Se le fue el internet Se le fue el internet Creo yo No sé Pero hicimos un amigo Qué podemos decir Ah No sé ni dónde estará Está ahí Está ahí, está ahí Muévete Ven para acá Ven Uy 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 Mi madre El bicho Uy Mi madre El bicho Uy 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 Ni cagando Y mira su vida No No Le di como unas Cuatro balas Hace rato Digamos que se haya curado Después le di otras Cuatro balas Nada Qué briso Me la va a ganar Me la va a ganar Ya la veo venir Ya me la veo Venir Ash Vieron eso No Mucho macro Lo voy a denunciar igual No Qué me estás contando Puedo denunciarlo Puedo denunciarlo Uy Me salió que no Ah sí Sí pude Ah Ah Chinga Bueno Hicimos un amigo Todo bien Todo bien No No miren allá No miren Caramba Caramba Qué pedo que mandan En el chat Global Nada que ver Vamos allá Buscando Segunda persona Para ser Ting Y traicionarlo Claro que sí A ver Qué tal Nos sale Por el momento Todo bien Vamos bien A ver Si otra persona Quiere ser Nuestro amigo Oh Oh Amigo Oh Amigo 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 Va Ay 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 Qué hice Iba a bailar Aquí es cuando se enojan Y ya me quieren matar Vamos a prepararnos No quiero perderla Ya está tirando las cosas Ah Me dio Al parecer no Me toca Ya se movió de ahí Se movió de ahí Han visto que la gente La humanidad Quiere Vol Qué La humanidad Quiere Quiere confiar En las Va Qué iba a decir A él Ya me hizo Trabal Tipazo Ah Iba a decir Algo Inspirador Pero La frego El tipazo ¿Por qué me hace mote? Está muy agresivo Está muy agresivo No Esa vaina No Esa vaina No Eso no va conmigo Chaval Ni lo vi La cámara Doble escopeta Doble escopeta Vamos No No Yo no voy a cambiar Nada Tiene que tirar Con mi tizero Así que tenés Escopeta Chaval Tenés Escopeta Qué Qué buen Desperdicio No sé Ni dónde Estarás Pero ya Ah Ya Ya No me tengo Que acercar A ti Ni fregando Me voy a acercar A ti No 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 Sabido Te quité vida Ni una bala Qué malo Que soy Qué me estás contando No 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 Qué me estás contando Ay Mi amigazo Ay Mi amigazo Toma una flor Para tu tumba Ay Confía Los mató Los traiciono Qué mal Y me dio El asqueroso Me dio No Me voy a volver a dar Con el otro Ah Hijo de su mamá Mmm Verdad que la vida Que me quita Se ve Y él me ve Ay Cabeza Yo estoy muy pendejo Es cabalín O me chuntó Con el este A ver A ver A ver A ver A ver Corre Corre Yo te lo voy a tirar bien Ah Cuando Ah No me fregué Tomala crack Tomala crack Tomala crack Tomala crack Ya sé Ya sé Ya sé Ya pillé Tu debilidad Tienes que cargar Y eso me da Tiempo Para matarte Si me das Los dos balazos Ya valí Y tengo que hacer Que solo me des uno ¿Dónde estás? Te vi Eje 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 A caramba Eje 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 No tenía la pared lista Que huevada No tenía la pared lista Eje Ya pues Déjenme ganar No sean así No se rayen Vamos a ir por este lado ¿Por qué? ¿Por qué me quitas tanta vida De larga distancia? ¿Viste? Ah Qué huevada Soy un pendejo Quería pared Quería pared Pared ¿Por qué tenía eso una mano? ¿Por qué no tenía pared? Vamos por el tercer intento Espero que no vaya mejor Que lo que Ya nos pasó Qué huevada Qué huevada Che Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal Qué mal A ver Ah Esto pasa El karma Pues el karma ¿Por qué voy a traicionar A una persona Que confía? Eso no se hace amigos No hagan eso Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está No quiere ser amigo No quiere ser amigo No quiere ser amigo No quiere ser amigo Bueno No te voy a dejar Que me maté La primera Es que mis dedos sudan Volvemos a tener su confianza Volvemos a tener su confianza Ahora Te voy a matar Hijo de tu mamá ¿Por qué me mataste? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No tenés emote? ¿No tenés emote? Ay Parate Esquerosa Rata Parate Parate Qué rata Qué rata Qué ratón Qué rata Qué ratón Ah Él me la está aplicando A mí Él me está matando En vez de que yo lo mate No importa No importa No importa No importa Podemos volverlo a intentar Que yo no quiero matarte Vas a seguir así Ay hijo de tu mamá Ay hijo de tu mamá Mamoncito me saliste Mamoncito me saliste Puro puño Me quieren matar A la asquerosa rata Una más Una más Una más Una más Una más Una más No seas así Qué huevada De modo ya pues Nunca te dejaba Esta asquerosa rata A ver Qué ratón Qué huevada Qué huevada La gente es muy mala No quiere ser amigo Estos juegos Influyen a la violencia Qué haces saltando Por allá Qué haces saltando Por allá Sal de ahí Sal de ahí No me dio No me dio De dónde De dónde Escapas Oye Ni una bala Le di Ahora me río 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 Hijo Hijo de tu mamá A ver Espero ganarle a esta Ya con esto Me voy a desquitar Todita Todita A ver Yo quise ser bueno Con todo Bueno no Ya A ver A ver A ver ¿Dónde estás? Muérete Estoy cerquísima Ahora me Toma una flor Para tu entierro Hijo de tu mamá Es hora de ponerme bravo Es hora de enojarme Espero que ni te muevas De ahí Perfecto Crack Me río Ahora me río Me río Me río Qué bien Que se te haya ido El internet Esquerosa rata Vamos 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 A ver A ver Qué hace El crack ¿Se habrá movido? Ay Que soy un magnífico crack Me río Me río Me río Me río Vaya 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 Qué salto inesperado No sé Qué tramará ¿Cree que me la va a remontar O algo? Bien Ni le dieron ¿Vieron cómo la mira Se baja El pecho? Eso no me gusta Bueno Bueno Qué les puedo decir Amigos míos Dos Hicimos que sea Nuestro amigo Y lo traicionamos Y salió Totalmente mal El tercero No quiso ser Nuestro amigo Pero La ganamos Y eso es A lo bueno Bueno Aquí la dejamos Hasta la Próxima Suscríbanse A mi canal Es totalmente Gratis Bye bye No quiso ser No quiso ser No quiso ser No quiso ser